Bueno, yo trabajo ahí por la tarde, entré a trabajar a las 3 de la tarde. Nosotros ahí tenemos una piecita donde guardamos las cosas para limpiar y yo entro a trabajar y dejo mis pertenencias ahí. Justo ayer había llevado plata en mi billetera para pagar una cuenta y estaba terminando de limpiar alrededor de la pileta. Cuando entro a guardar las cosas veo que mi cartera y mi billetera estaba abierta y me faltaba la plata. Entonces salgo afuera y justo había uno de los hombres que trabaja conmigo, le pregunto si no ve a alguien y me dijo que justo iba a pasar un chico corriendo. Entonces él salió corriendo para afuera y el chico estaba más o menos por la calle Belgrano, una cuadra. Entonces lo alcanzó y lo trajo al club y ahí llamamos a la policía porque el chico en todo momento decía que él no lo tenía, que él no había sacado nada, que solamente había entrado al baño. Y entonces la policía le preguntó un montón de veces, él no, no, bueno, nos trasladaron a los dos a la comisaría para que yo hiciera la denuncia y cuando íbamos para la comisaría, este chico tira toda la plata debajo del asiento del auto. ¿De la policía? Sí, sí. ¿Vos lo ves en ese momento? No, no, no. Lo ve el policía. Yo iba adelante con uno de los dos policías y otro policía iba con él atrás y el otro policía lo ve cuando tira la plata debajo del asiento. ¿Pudiste recuperar todo? No, recuperé 900 pesos de los mil que tenía, pero bueno, perder todo a 100 pesos nada más. Es una alegría. No, tuve suerte, o sea, si yo entraba, o sea, tardaba un rato más en entrar a guardar las cosas, o sea, ya no encontraba a nadie, se ve que, o sea, el chico recién me sacaba la plata cuando yo entré. Escúchame, ¿ahí no tienen alguna puerta con llave para poder tenerlo cerrado, que no se pueda meter nadie? La puerta estaba cerrada, se ve que él ha forzado la puerta y ha entrado, no estaba cerrada con llave, pero sí, o sea, yo ando trabajando ahí y la puerta está siempre cerrada donde yo voy a buscar las cosas. O sea, es un lugar que no debe entrar nadie. No, adentro yo, aparte solamente están los elementos para la limpieza que yo uso y mis pertenencias, que sé, dejar las zapatillas y la cartera, otra cosa no hay. O sea, vos estás en la pileta o andás en los J, estás en ese sector. Claro, claro. ¿Es normal que pase esto dentro del club? No, 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 porque yo hace 7 meses, 8, que trabajo ahí y nunca me faltó nada, siempre dejo las cosas en el mismo lugar y nunca me faltó nada. ¿Algún compañero tuyo? Inclusive, no, que yo sepa, no, mis compañeros no. Inclusive ayer también a uno de los chicos que estaba dentro de la pileta, se ve que este chico primero le sacó la mochila de adentro del vestuario y le tiró toda la ropa y como no encontró nada, dejó la mochila tirada ahí y justo encontró mi cartera y me sacó la plata. ¿Es un chico que es socio del club? No, 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 yo es la primera vez que lo veía adentro. ¿Cómo entró? Supuestamente no tengo ni idea cómo entró hasta el club, hasta allá, porque encima, o sea, él decía que había ido al baño y apenas entrabas a la sede están los baños ahí, así que no sé, por ahí sabe estar abierta la puerta del costado, que entran los proveedores al bar a llevarlo y por ahí queda abierta media hora, 20 minutos, que están entrando los proveedores y puede haber entrado por ahí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!